Podemos decir alto y claro que la eliminación del Distrito Único ha perjudicado a las familias de una forma desastrosa. Y aquí es donde hay que recordar también que el Partido Popular, en defensa de la libertad, acordó con las familias que se pudiera elegir libremente el centro escolar de los hijos entre toda la oferta que existía en cada municipio. En cambio, la llegada del PSOE y compromiso con el mando a distancia de Podemos ha hecho que las familias tengan que escolarizar a los hijos solo en los centros cercanos a donde viven, lo que ha generado que 15.000 familias no puedan escoger el modelo educativo que querían para sus hijos.